porque queremos hablar con Valeria, con esta joven que tuvo este dramático accidente, recordarán ustedes, hace dos meses, puntualmente el 26 de agosto, esto también aquí es sobre la ruta Luque-Zamber, y que a partir de ahí se generaron unas cuestiones relacionadas con el tema de la salud, también con los procesos que esto lleva en cuanto a la responsabilidad de este hombre que la atropelló a ella y a otras personas, y este proceso, si se puede decir, milagroso de recuperación, y que queremos nosotros compartir eso con todos ustedes, también están aquí con nosotros sus padres, nos están acompañando, y hablando con ella, con Vale, nos decía puntualmente su mamá, ella tiene actualmente dos meses de edad, porque literalmente ella volvió a nacer, es lo que nos mencionaba, y justamente está aquí compartiendo con nosotros, queremos conversar también con ella, saber cómo va ese proceso de recuperación, porque incluso hay un posteo que justamente lo hizo ella, y decía había un bajo porcentaje de esperanzas que daban justamente los médicos en cuanto a los daños que ella había sufrido, pero que a partir de eso, del apoyo de su familia, del apoyo de tanta gente que estuvo con ella, se dio esa milagrosa recuperación, así que vamos a conversar con ella, Vale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ya me estoy recuperando, como ven, verdad, después de ese trágico accidente, es increíble cómo me estoy recuperando prácticamente a pasos agigantados. Porque decía yo, había un porcentaje de 5% que te dan los médicos, pero actualmente, si nos basamos en porcentaje, ya hay un 90% de recuperación. Así mismo, desde que entré a terapia, prácticamente siempre eran malos los informes, ¿verdad? Nunca hubo un, ¿cómo te digo? Nunca era algo bueno, siempre era bajo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, el día 6 me desperté, como dije, ¿verdad? Y ahí ya con todo, con todo ya. Y en este caso, Vale, por sobre todas las cosas, hacer ese llamado justamente a las personas para que puedan tener esa conciencia, por sobre todo, principalmente, y otro de los puntos que destacabas es ese amor a la vida, ese poder aferrarse a algo que pueda suponer ese impulso para salir en este tipo de situaciones. Así mismo, como dije en uno de mis posteos, ¿verdad? A todas las personas que van a manejar, ¿verdad? Que sean conscientes, que cuiden su vida como la vida de los demás, porque yo fui una víctima y a alguien más le puede pasar, ¿verdad? Realmente fue un milagro lo que pasó conmigo, porque no todos también tienen la suerte y la dicha de salir de terapia, porque yo estaba entubada, estaba grave, y salir de eso y con todo lo que me pasó, ¿verdad? Obviamente, tuve muchísima fuerza, yo tengo mucha fe, entonces ver también a mis padres al pie del cañón todos los días, es como que me animaba a estar bien, ¿verdad? Y yo tenía que estar bien por ellos. Para que la gente pueda dimensionar, nos decías que tenías daños incluso a nivel interno, el brazo del lado izquierdo, las extremidades puntualmente, y que ahora, a dos meses de esta situación, se da esta recuperación. ¿Puedes hablar un poquito de los daños que sufriste, de lo que te dicen los médicos, cuáles son los tratamientos de aquí en adelante que vas a tener que seguir? Sí, yo tuve fracturas múltiples. En el codo izquierdo, que ya está operado, tengo platino, en mi fémur también ya está operado tengo platino, me queda mi tibia, que es mi próxima cirugía, si Dios quiere, y también del estómago a mi vientre, también tengo una cirugía, un corte, porque rompí mi vaso. Entonces tuvieron que abrirme para sacar todos mis órganos y ver de dónde salía un líquido. Entonces, desde ahí, ¿verdad? O sea, tengo una cirugía también. Ahora, en cuanto a ese proceso de recuperación que te dicen los médicos, si bien nos acabas de describir cuáles son los, en este caso, las operaciones a las cuales te vas a someter, ¿hay algún plazo que digan los médicos de una recuperación ya en un 100%? Y depende de los estudios. Tengo que hacerme unos últimos estudios. De ahí me van a dar una fecha salta para mi última cirugía y ya depende de mi fisioterapia para estar al 100% nuevamente. Ahora, Vale, en cuanto a la cuestión procesal, que también nosotros estábamos conversando previamente, de este hombre que generó este accidente, ¿él asumió la responsabilidad, ya se puso en contacto contigo, sea por sí mismo o a través de otras personas? Él, tengo entendido que está todavía en la penitenciaría, él en ningún momento trató de comunicarse con nosotros, bien sí, su esposa y su hermana, ¿verdad? Vinieron a verme y fueron ellas las que están poniendo la cara, tratando de llegar a un acuerdo económicamente, donde los abogados están haciendo cargo de eso. Porque justamente todo esto implica un costo elevado. Así mismo, es un costo alto realmente, todo lo que ya pasé, 38 días de internación y en esos 38 días siempre hubo un gasto. Y a ver, destacar por ejemplo eso que habíamos mencionado acerca de ese posteo que hiciste, de esas reflexiones que ya bien lo mencionaste, acerca de valorar la vida, decías también que las personas puedan tenerse de vida cuidada al momento de conducir y evitar que se den este tipo de situaciones, porque ciertamente te quita tiempo, también mucha preocupación principalmente por parte de tus familiares. Así mismo, y como dije, ¿verdad? De mi posteo también, que cuide su vida y la vida de la otra persona, porque yo me considero una chica súper imperactiva, muy inquieta, soy estudiante, trabajo, y al ocurrir esto, por ejemplo, prácticamente me cortó todo lo que yo hacía, tuve que congelar mis estudios, dejé de trabajar, y todo eso, ¿verdad? Por una irresponsabilidad prácticamente, me cortan las alas, vamos a decirle. Vale, en este caso, ¿hay algo que estés necesitando? ¿Algo que podamos nosotros, en todo caso, encauzar a través de nuestros televidentes? ¿Algún tipo de ayuda? ¿Será que se puede mencionar también eso? Y ahora mismo, en realidad, yo tuve la dicha de que muchísima gente estuvo conmigo detrás de mí, nunca me faltó nada, y creo que mis padres estaban viendo el tema de conseguir la silla de ruedas, eso nomás lo veo. Eso sí es lo que está pendiente. Eso está pendiente ahora mismo. ¿Cómo se llama tu mamá? Lilian Venegas. Yo sé, compañero, que acá está Lilian Venegas, la madre, ella me dijo, no quiero hablar, me dijo hace rato, pero como la citó, vale, yo me voy a mover acá un poquito, porque justamente este es el apoyo que tiene Vale, son sus pilares justamente, están aquí presentes con nosotros, está su padre, está su madre, entonces también queremos conversar así un ratito también con ellos, porque lógicamente esto trae toda esa consecuencia para la familia, de verla así a la hija, de saber qué es lo que va a acontecer, entonces como que también se sufre un poquito de ese lado, señora. Así mismo es, sí, realmente, bueno, al verla ya así a mi hija, que está evolucionando rápidamente, no sé, yo estoy más que agradecida a Dios, porque gracias a Él ocurrió este milagro con mi hija, y gracias a Él está ella así como está ahora, esperando todavía una cirugía más, que ojalá Dios quiera, y que siempre esté con nosotros, con su bendición, para que salga todo bien a través de esta cirugía, y siempre en oración estamos pendientes, siempre de oración para mi hija. Porque justamente como lo estábamos conversando, señora, visto el caso de otras situaciones similares, a veces no se dan también este tipo de resultados, un avance importante en cuanto a la recuperación de la salud, y este es por sobre todo destacable, y es un milagro así como la propia Valeria lo mencionaba. Así mismo, es un milagro, nada que decir de otro modo, es un milagro lo que ocurrió en ella, y estamos demasiado bendecidos, bendecidos por Dios, porque ella es mi única hija, como siempre dije, es mi tesoro, y ella también es nuestro pilar, para que nosotros podamos estar también al pie del cañón, siempre apoyándole a ella, y estando con ella en todo momento. Y en este caso, lo que está pendiente entonces es la silla de ruedas. Sí, en realidad que hay una persona de buen corazón, que nos está gestionando, que estamos por ver si es que ya nos salió o no, o sea que ya gestionamos la silla, pero todavía no nos dieron un ok para ir a retirar. Por ende, también hay una familia que le había prestado a ella la silla de ruedas, estamos utilizando ese ahora en este momento, porque nosotros necesitamos ir de vez en cuando en el control de ella, y tuvimos que prestar la silla de ruedas para llevarla, pero también estamos gestionando uno que no está por salir. Ahora, en cuanto a medicamentos, eso sí se cuenta con eso. En cuanto a medicamentos, ella, nosotros al salir del hospital, ya le trajimos todo lo que nos pidieron. Eran nada más que tenía una fecha, hasta donde tenía que tomar, y ahora ella ya está sin medicamentos, ya se le suministró todo lo que se tenía que suministrarle en la fecha. Ella está prácticamente, ella sin tomar ningún medicamento. Entonces, a la par de eso, el cuidado, lógicamente, de los padres, el apoyo de los amigos y de la familia, entonces, eso hace justamente que esa recuperación se pueda dar con mayor rapidez. Claro que sí, claro que sí, estamos siempre, como te dije, al pie del cañón con ella. Ella volvió a nacer, es una criaturita, como dijiste, de dos meses, todavía, porque hace dos meses que pasó todo esto, ella volvió a nacer y es un bebé, es mi bebé, desde que nació hasta ahora es mi bebé, y va a seguir siendo mi bebé. Gracias señora. Bueno, a ustedes. Yo me acerco otra vez acá a Vale, para ver si podemos dar algún mensaje final, Vale, para todas aquellas personas que nos están viendo, porque decías, tengo ese apoyo de la familia, como bien justamente lo acaba de recalcar tu madre, y ese mensaje para tantas personas que también están pasando por esto, y para personas también que tienen a veces esa mala costumbre de conducir, no estando con los sentidos puestos totalmente, para que sirva esto como un ejemplo, como un modelo también. Sí, más que nada, como dije también en mi posteo, estas fechas van a ser más bien de agradecimiento, tuve la dicha de tener muchísima gente, como te dije, de apoyar, el apoyo de la gente fue tremendo, y más que nada eso, a las personas que están pasando por lo mismo que yo, que tengan fe, que tengan fe, buena actitud, porque eso ayuda muchísimo, no todas las personas realmente, las que pasan por esta situación están así, a muchas les agarran depresión, y entonces más bien eso, y como ya había dicho, las personas que toman, por favor, no manequen. Gracias, Vale. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, ahí tenemos las declaraciones justamente de Vale, también de su familia, y de todo esto que resulta a partir de este accidente, que se generaba hace dos meses, y ese mensaje tan importante que va a darle acerca de la importancia principalmente de la familia, y segundo, para todas aquellas personas que tienen esa mala costumbre de conducir en estado tílico, o no estando con todos los sentidos en alerta. Así mismo, Oliver, y bueno, es una buena noticia que la paciente se está recuperando ahora después de este terrible accidente, que nos sorprendió a todos por la violencia con que ocurría, y por el estado lamentable en que manejaba este conductor. Gracias, Oliver, y mucha fuerza a la familia. Hasta luego.